No sé cómo eres, porque si estás queriendo crecer Cuando tu vida me perfiles, voy a amanecer No sé si me queda el cielo No te esperamos, feliz que me haga el río Andrés, el gran pavio de la aldea Te mostró que un gran pavio de la aldea Y te sento en tu, porque de México y de este Polé, la verdad, feliz que me haga el río Feliz que me haga el río Andrés, el gran pavio de la aldea ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!